Música Bienvenida a Virtudes de la Rosa, a quien ustedes conocen porque además es una académica. Gracias. Cuéntanos, ¿cuáles son las preocupaciones que tiene el movimiento feminista? Bueno. Ahora, en esta coyuntura, en diciembre. Bueno, primero todo, muchísimas gracias por darnos una vez más el espacio aquí en Uno Más Uno, que ha sido un programa aliado a lo que es la lucha de las mujeres, especialmente con el tema que hoy nos trae acá. El tema que nos trae es el Código Penal. Una vez más estamos en proceso de debate del Código Penal y hemos podido identificar que hay una intención expresada por el presidente de la Cámara de Diputados de aprobar el Código Penal sin incluir las tres causales que tenemos 20 años reclamando y que el pueblo dominicano, por distintas vías, ha demostrado que está de acuerdo con que se permita, con que se despenalice la interrupción del embarazo cuando ese embarazo pone en peligro la vida de la mujer, cuando ese embarazo ha sido fruto de una violación, un incesto que es un grave problema que tenemos en nuestro país y que cada día sale más a la flor a través de los medios de comunicación, las situaciones que viven nuestras niñas, sobre todo en la zona rural, y o cuando ese embarazo, la criatura, tiene una malformación que no le permitirá vivir fuera del útero de la madre. Son tres excepciones que pienso que cualquier persona que tenga madre, que tenga hermana, que tenga hija, que tenga una mujer cercana y amada, debe entender que debe despenalizarse en esos tres casos concretamente la posibilidad de que esa mujer tome la decisión, porque el movimiento que ha estado al frente de esta demanda, movimiento de mujeres, movimiento feminista, académico, académica, sindicalistas, muchos hombres ya se han sumado a esta demanda, no estamos planteando que se obligue, que se planteque una mujer que su vida está en peligro tiene que abortar. Lo que estamos planteando es que la mujer tiene derecho, igual como tiene derecho una persona, en caso de que esté en peligro su vida, por legítima defensa, a defender su vida, la mujer tiene derecho también a defender su vida. Oye una cosa... Oye una cosa que muchas veces implica, además, que esa mujer es madre de otros hijos e hijas, o sea que también estamos defendiendo el derecho de niños y niñas a no quedarse huérfano, porque a una madre se le obligue, la maternidad no debe ser obligada, nunca debe ser obligada. El tema del código penal, que se ha debatido tanto en el país, ¿crees que tiene posibilidad de ser aprobado en esta legislatura? Bueno, por lo que el señor presidente anunció hace dos noches, parece que hay la disposición de ampliar la legislatura. Y lo que ha demostrado el presidente de la Cámara de Diputados es que tiene toda la intención de que... Es más, él había dicho que era en los 100 días, no le fue posible en los 100 días, pero parece que sí tiene intención. Y ha estado cerrado incluso, y es una cosa que queremos denunciar, mientras todos los días se recibe sin ninguna limitante a los sectores minoritarios que se oponen a que se despenalice la interrupción del embarazo en esas tres causales, no ha sido posible que nos reciba a nosotras. ¿Cómo es posible? ¿Ustedes lo han solicitado formando? Lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones, se ha puesto como excusa incluso que tiene demasiadas solicitudes de parte nuestra. O sea, es una cosa totalmente descabellada. Eso es Pacheco. Eso es Pacheco. Y nosotros queremos pedirle... Hay una comisión especial que está también analizando... Claro que sí. ¿Con esa comisión ustedes han hablado? No, con la comisión no hemos hablado. También estamos solicitando que la comisión nos reciba, que nos escuche. Como no ha escuchado el país, y el país lo ha demostrado que no ha escuchado, porque las encuestas que se han hecho en este país, incluyendo la GALU, han demostrado que más del 60% de la población está de acuerdo con que en esas tres excepciones, se permite la interrupción del embarazo, sin que eso implique el castigar a la mujer o al personal médico, al personal de salud, que le dé atención. Y eso es preocupante porque se supone que el legislador, la legisladora, es escogido por el pueblo para que represente los intereses, la intención del pueblo. Y el pueblo demostró su intención cuando escogió a todos los diputados y diputadas que en su campaña anunciaron en la defensa de los derechos de la mujer, que anunciaron que estaban dispuestos y dispuestas a que se aprobara el Código Penal con esas tres causales. Inclusive el presidente actual prometió eso en campaña y reiteró que era partidario de que las tres causales... Por eso yo soy de la que pienso, que este es el mejor momento. Mira, tenemos un presidente que lo anunció en campaña, que lo ha reiterado después de ser presidente, ha reiterado que está de acuerdo con las tres causales. Ese presidente está en un momento de su gestión, donde tiene el apoyo de la población, donde ha tomado un conjunto de medidas que lleva a que la población lo acoja, pero además están en el inicio, iniciando una gestión. Tú sabes que las medidas duras se toman al inicio. Pero hay gente que cambió en el camino, porque hay un senador amigo nuestro, muy amigo nuestro, que estuvo siempre al frente de la lucha por la igualdad, la lucha por la protección de todos los derechos, no solamente de las mujeres, si no se hablaba también del movimiento de gay, del movimiento de lesdiana, del movimiento... El llamado LGTBI. Y después partió con un grupo diciendo que eso no... Sí, ese caso lo conocemos. Realmente no se refirió al caso de las tres causales. Él se refirió concretamente... Al movimiento de... Al movimiento, sí. Lo cual es también lamentable, porque los derechos... No, pero habría posibilidad entonces... ¿Han hablado ustedes con él? ¿Por qué es un hombre que además ha participado demasiado? Mira, realmente yo no te puedo decir... Yo en lo personal no lo he hecho, pero me imagino que sí, porque estamos desarrollando una labor de acercarnos, de tocar el alma, de tocar el corazón de los legisladores y las legisladoras. Hacerle entender que somos el país que tiene la más alta tasa, el tercer país de más alta tasa de embarazos en adolescentes, que tenemos nuestros hospitales llenos de niñas, de niñas que han sido embarazadas, porque recuerden que una menor embarazada es una violación. Entonces, todos esos son casos que debería haberse tenido la posibilidad, primero, de que el país tuviese, porque nosotros nuestra meta no es el aborto. Nuestra meta es que el aborto no sea necesario. Nuestra meta es que tengamos una ley que asegure la educación, los derechos sexuales y derechos reproductivos, que en la escuela, que en nuestro sistema educativo, se lleve a que los niños y niñas conozcan su cuerpo, conozcan sus etapas de vida, y además que en la ley de violencia se castigue debidamente, se prevea y se castigue lo que es la violación. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el día de ayer, yo envasé toda la mañana, o gran parte de la mañana, dando apoyo a una joven que fue violada y tirada en una calle, tratando de que el sistema de justicia la recibiese y no la revictimizara. Lo logramos. Hubo una atención muy buena, y eso quiero agradecerlo, sobre todo a las magistradas Ana Andrea Camacho y Yulisa Hernández, la atención que le dieron a esta joven. Si esa joven quedara embarazada, ¿tenemos derecho a obligarla a quedar, a seguir hacia adelante con ese embarazo? ¿Tenemos derecho a obligarla a mantener una relación con el padre de esa criatura? Porque eso es lo que no hemos pensado. El hombre sigue teniendo, si ese niño llega a nacer, ¿ese padre tiene derecho a exigir derecho de paternidad? Ahora, ese niño, ¿cuál va a ser su futuro? Vamos a suponer que sí, que ella decida no, y si lo decide, habría que respetarlo, porque es su decisión y eso hay que respetarlo. Pero hay que ver la vida que va a vivir esa mujer, que va a vivir esa mujer teniendo como padre de su hijo a un delincuente, que la embarazó y la tiró en una calle. Es claro el reclamo que ustedes hacen, ¿cuál es su propuesta? ¿Van a dar unos pasos encaminados a lograr que, no, pero eso a mí me extraña, que el presidente de la Cámara de Diputados y que la comisión que discute el tema del Código Penal se niegue a recibir a la coalición de organizaciones, porque son muchas. Más de 80 organizaciones, que hemos reiterado a veces, no hemos reunido reiteradas veces, Pacheco fue un gran aliado nuestro durante toda la gestión pasada. ¿Y ahora qué pasa? No sabemos, porque es que no hemos podido hablar con él, no nos ha recibido, eso es justamente, y lo que yo te decía. No, pero lo va a recibir, lo va a recibir ahora. Pero no solamente eso. ¿Usted va a dar algunos pasos adicionales a las cartas que le han enviado? Nosotros queremos que el presidente de la República asume este caso como un caso suyo, como un compromiso que hizo con la población dominicana. ¿Y a él le han pedido? No, le estamos pidiendo por esto y por toda la vida, y vamos a hacer comunicación y vamos a tratar de verlo. El presidente también ha mostrado, Luis, el señor ha sorprendido a mucha gente, la Tayota, como le decían. ¿Por qué le está recibiendo casi todos los sectores que le piden hablar con él? Y con referencia al tema de la mujer, ha mostrado mucha sensibilidad. Mira, el 25 de noviembre, por primera vez en la historia, se hizo un consejo de gobierno para tratar el tema de violencia, es decir, no hay una violencia, no hay un tema de violencia mayor. ¿Y la ministra de la mujer es la de ustedes o no? Sí, claro que sí. ¿Y tienen otro ministro ustedes? El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo se ha expresado con esta temática. Públicamente, antes y después. Antes y después. Antes, durante y después. Así es. Y tenemos otros ministros y otras ministras. Oye, en el gobierno actual... Y tienen un senador. Hay muchas... Porque Antonio Taveras también es. También. No, no, y tenemos más de un senador. Y tenemos una gran cantidad de diputados y diputadas. Ahora, lo que queremos es que se creen las condiciones y que en caso, en caso de que no fuese aprobado, queremos contar con que una vez más el presidente de la República va a observar esa ley. Que va a ser coherente con lo que hizo el presidente Leónel Fernández. Que no va a ser menos que Danilo Medina. Que va a observar una ley que, en caso de que sea aprobado, que no representa los derechos de vida, de dignidad y de salud de las mujeres que están consagradas en la Constitución de la República. Y que nadie puede pasar por encima de ellos. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Yo sé que cuando toquemos la puerta nos abrán de nuevo. Sí, definitivamente. Y esperamos que ustedes mantengan este tema, que nos ayuden a mantenerlo, a que los legisladores y legisladoras entiendan que es un problema de vida, que es un problema de dignidad, que es un problema de salud. Y que ellos y ellas tienen una responsabilidad con el pueblo dominicano, con las mujeres, con las madres de este pueblo, sobre todo con las más jóvenes. Bueno, gracias Virtudes. Como les anunciamos, vamos a hacer una breve pausa e inmediatamente nos volvemos con Cándido Mercedes. Gracias. 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 Gracias.